¡Ah! Estamos al aire, estamos al aire, no sé cómo es en el barrio. No importa, las mías embarazadas tienen que ir. Bueno, Guillermo Moreno, a minutos decíamos de un cruce histórico, ¿no? Porque se acaba de ir, hace un ratito nada más, Martín Lustó, que en ese momento era... Bueno, se fue del stand de Radio Combo Martín Lustó y entra Guillermo Moreno. Y ese cruce fue histórico. Claro, Ministro de Economía, Secretario de Comercio. Pero aparte tengo la foto en la cabeza, ¿no? Todos los ministros ahí, todos los funcionarios, y Guillermo se asoma así y le hace a vos. 15 años, ¿no? De eso, 2008 fue. Claro, 2008, al principio de 2008. Más cerca del Mike Moreno. Pero al final tenía razón. ¿Él? ¿Él te parece? No, no sé quién te parece. No, dijiste al final tenía razón. Dije, mirá si no va a decir que Lustó tenía razón. No, porque él habla del gesto. Claro. Lustó no abrió ni la boca. No. No, no, al final tenía razón. Mirá. ¿Quién? ¿Quién tenía razón? Tenía razón yo. Ah, ok. No hay alternativa. ¿Quién puede tener razón? No sé. Dije, por... Lustó no podría tener razón. Pero por ahí está haciendo una autocrítica diciendo por ahí tenía razón Lustó. Lustó con la 125 le hizo mal. Técnicamente mal. Pero técnicamente mal. Después políticamente espantoso, pero eso lo ayudó el actual presidente. Pero vos fíjate qué razón tenía yo que el domingo, ¿ustedes por qué no leen La Nación? No leemos La Nación. No leen La Nación. Sí, 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 leemos. Bien, entonces, si leíste La Nación, tenés que haber leído el editorial de La Nación. No, horrible, no, extraordinario. Dijo, basta de malos candidatos. Y estaba la foto, tipo policial, o sea, la 4x4. Prontuario. Los dos de frente de Jorge Macri y de Lustó. Y para que La Nación te diga basta de malos candidatos. En todo caso de Jorge Macri no voy a opinar porque ahí en realidad se lo atentaron. Fue contra Mauricio Macri. Pero de Lustó, pongo las manos en el fuego, lo que dijo La Nación, tiene toda la razón del mundo. O sea, tienen que putear a Lustó para que estés del lado de La Nación. No, no, no. Te empujaron rápido la de La Nación. Pero es que, ¿sabés qué pasa? ¿Qué hacía un radical de ministro de Economía de un gobierno peronista si no era para que fracase? ¿Vos te imaginás en este momento vos diciendo, no, esta radio no la miren, ustedes vayan a las 7.50, mirá el que está acá? Vos no lo vas a decir. ¿Qué hacía un radical en un gobierno peronista siendo ministro de Economía si no era para que fracase? Y fue lo que hizo. Por eso te digo, vos me acabas de decir, mirá, no pasó nada con Lustó. Porque se denota, tiene la lealtad de un mosquito. El tipo fue de ministro de Economía siendo radical para que fracase el gobierno. Y el pueblo se da cuenta, después lo pueden votar, el pueblo se da cuenta. Pero no es mucho pensar en una conspiración tipo emboscada donde va y busca que el gobierno se equivoque. Pará, pará, vamos a ponernos de acuerdo, digamos lo que digo yo. Si son tan sofisticados, lo voto. No, pero, votalo, si a vos te gusta eso, y si te gusta ese tipo de gente. Pero ese nivel de sofisticación pueden tener, pero para hacer caer al gobierno. ¿Y qué hacía ahora? ¿Es radical o no es radical? Es radical, claramente es radical. ¿Y qué hacía en un gobierno peronista siendo ministro de Economía? Bueno, él lo ha explicado y después estuvo como embajador de... Pero no está Lustó, digo, se acaba de Lustó del programa anterior. Sí está Lustó, por lo que estábamos hablando con ella. O sea, pero a gente me encanta ver a Lustó. Pero hubo un vice radical también, hubo un vice radical. Y así terminamos. Los dos... ¿Y pero quién elige? La culpa de los radicales. A Lustó, no, yo lo que te estoy diciendo, que son como son. Se meten en los gobiernos para que fracase. Y con Macri también hicieron algo parecido, no te vas a creer. ¿Cómo se fue Lustó como embajador de Estados Unidos? Se fue muy mal. O ahora vamos a decir que Macri lo abanca a Lustó. Son los tipos preparados para hacer fracasar. De última, a Macri, cuando el otro día hizo la declaración, hablando de los feudos, y mete el radical. Es un Macri auténtico. Después discutimos, pero siempre es preferible tener un tipo que vaya de frente, no estos que van rebuscados, que se sacan fotos en los autos. ¿Viste? Raro, raro, raro. Ahora, Moreno, lo que decía... Ahora, yo tenía razón. Bueno, cambiamos de tema, dale. Ah, bueno, él maneja el programa. No, pero son cuatro contra uno. No, no es contra. No, no es contra. Siempre apagás por la espalda. No, no, acá el peronismo juega a favor. El peronismo siempre juega a favor. No, el peronista de la mesa. No, pero recién decía Guedes, haciendo alusión a Cobos, ustedes también los eligieron, digamos, ¿no? Acá no hay una autocrítica. Y si Cristina lo eligió a Alberto, le estoy diciendo que eligió al peor, no hay duda. ¿Al peor? ¿Con Alberto? Sí. ¿Hay alguien peor? No, no lo sé. Yo he sido muy crítica de la gestión de Alberto Fernández, pero... Al principio no, ¿eh? Yo te escuchaba. No, al principio no. Es verdad. Es cierto. Lo por eso es que yo te escucho siempre. Al principio... O a mí no. No, yo también. No, no. Yo dije el primer día que lo eligió... A mí no te lo preferís a Trebuch, entonces... No, bueno. El sábado... Yo esto lo cuento siempre. El sábado que se anunció la fórmula, Guillermo vino a Crónica, vino al canal. Ese día a la noche, enojadísimo en la tarde, estaba todo el canal revolucionado... Por el anuncio. Por el anuncio de Cristina. Por supuesto. Y Guillermo vino, se sentó y fue el único de todos los invitados que vino ese día, que dijo, Cristina eligió al peor. Lo dijo ese día, el sábado. Ese día, no el día de la elección, ¿eh? El día que Cristina... Lo conozco hace 30 años, es el peor. Contame por qué lo sabías, porque a muchos, yo voy a admitir, no los voté. Pero sí tenía como cierta esperanza... Bueno, vos no vas a votar al peor. El día que voté es vos al peronismo, nena. Dejate de broma, me vuelvo. Mi abuelo fue mi embajadora argentina en Israel. Pero vos estoy hablando de vos. Diputado peronista. Te estoy hablando de vos. Abogado de los canillitas. Yo soy goril. Yo soy... ¿A quién voto? ¿A quién voto? Vos yo lo de que después te compraste todo el club. Te compraste todo el club. Te compraste todo al mismo tiempo. En cambio, tu abuelo, que es de los viejos muchachos de la colectividad peronista. Sí, claro que sí. ¿Quién fue el primero que reconoció en América? Nosotros. ¿Viste? Argentina por mi abuelo que reconoció. Nosotros los argentinos peronistas con Perón en el presidente. Ustedes, entonces. Mi papá se llama Juan Domingo, le mandamos un beso. Por eso, en algún momento, básate que decir, mi abuelo y mi papá tenían razón. Por eso vengo a tu programa. Mi abuelo, mi papá y Guillermo Moreno tenían todo eso, voy a decir. No, pero ayúdame con esto. Hubo muchos que no lo votamos, pero que por ahí nos entusiasmamos con esta idea del moderado, un tipo que venía. Yo lo había escuchado muy crítico de Cristina Fernández de Kirchner, particularmente en un tema muy sensible como el memorándum con Irán. Había dicho que era partido. Me parecía que era un tipo, digamos, hay que animársele a Cristina Kirchner. Es decir, fue con lo que después la justicia, digamos, terminó denunciando y ahora estarán revisando. Nos costó más tiempo, lo hablaba con Chiche Dual del otro día también, más tiempo entender que realmente... No, 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 no. No nos adelantemos porque... No, lo está revisando Casación si va a haber juicio o no. Por eso, pero entonces la justicia no dijo nada. No, todavía no dijo nada. Bueno, no es lo que dijiste. No, todavía no dijo nada. Vamos a ver si se reabre o no el juicio. Pero entonces hay que ser muy precisos. Perfecto, sí, estoy de acuerdo. Porque no es lo que dijiste. Estoy de acuerdo, está bien. Por ahora hay un fiscal y un juez que elevaron a juicio y esto está en discusión. En Casación. Después del juicio, cuando hay dos conformes recién ahí, puedes... Sí. Absolutamente. No, 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 no hagamos porque si no hacemos un oliva o algo. Pero no, pero lo que quería decir era que en ese momento muchos nos entusiasmamos con ese Alberto Fernández que podía, digamos, funcionar como moderador y además que se le animaba, digamos, ¿no? Esta figura tan fuerte de Cristina Fernández de Kirchner. Y terminó siendo una pésima gestión, horrible gestión. ¿Qué te hizo a vos pensar en el primer día, como cuenta Agustín, ese día en Crónica, cuando enterás la fórmula, que era el peor de todos, como decís vos? Porque sé cómo piensa y sé cómo actúa. Es socialdemócrata. Alberto es un socialdemócrata que después confesó ante Jorge Fontevecchia dos, en dos reportajes distintos. Pero a mí me lo dijo siempre. No es que me oculta. No es mentiroso, ¿eh? Este, por ejemplo, De la Rúa es un muchacho que se enfermó. Si vos lo conociste a De la Rúa antes del gobierno, no era el de la Rúa del gobierno. Se enfermó, se enfermó. Al hombre le pasaron cosas, le pasaron. Alberto no está enfermo, es así. No es que el tipo esté empastillado. Siempre fue así. Siempre se acostó tarde. Siempre mandaba llamados y cosas. Siempre llegó tarde a trabajar. Lo hizo antes, durante y ahora. Cuando fue presidente del Partido Justicialista de la Capital, cerró el partido. Igual que ahora. Mira, es un tipo que piensa desde su esquema socialdemócrata. Es un postmoderno. Y por el otro lado, le encanta tomar decisiones. Y el problema es que tenía que las tomar todas mal. ¿Y por qué no tomó en este gobierno decisiones? Todas las tomó. ¿Las tomó? Todas tomó. Pero, escúchame, pensá lo que te digo que es así. Ustedes pensaban que era un timorato. Ese mismo día dije, no se equivoque. A Alberto Fernández le encanta tomar decisiones. El problema es que las toma todas mal. Mirá, cuando vos tenés los pilotos, en la época que teníamos pilotos de casa, ¿no? Algún día vamos a volver a tener aviones de casa y vos le estás dando un tipo, un avión de 300 millones de dólares. Es un avión más o menos. ¿Cómo hacen los brigadieres para seleccionar a sus pilotos? Aptitud técnica, intelectual, los test, recursos humanos, psicológicos. Pero, la última historia, antes de darle la llave del avión, ¿eh? Che, este es un tipo de suerte. Si es un tipo de suerte, y porque vos tenés que aterrizar un avioncito de eso. Está bueno, es fuerte. Si es un tipo de suerte. Mira la cantidad de gente que hay mirándolo a Moreno. Qué impresionante. Si es un tipo de suerte. Todos parecidos elegís al de suerte. Para la política, el tema, ¿cuál es? ¿Quién es presidente? Bueno, yo te lo cuento porque hemos reflexionado mucho sobre eso. ¿Cómo elegís a un presidente? Es muy cruel la selección de un presidente. Es muy cruel. La selección en la política para llegar a presidente es muy cruel. Porque no hay un concurso de antecedentes y oposición. El presidente no es el que sabe más de un tema. Es ridículo. ¿Cómo va a ser el que más sabe de economía? Está el ministro, el que más sabe de salud. ¿A quién seleccionás de presidente? Al que no se equivoca cuando toma decisiones. Vos tenés dos, tres caminos para elegir siempre. Y el presidente que se sienta en la mesa después de escuchar a todos dice vamos por ahí. Vos no sabés por qué el tipo eligió. Porque las discusiones en la política, si vos no sos el que defiende una posición, es como cuando hablas con un filósofo. El tipo te empieza a hablar de todos los autores y todos te convencen. Te convence Platón, te convence Aristóteles, te convence Carlos. Viste, el tipo ahí vos te quedás abrumado. En la política, salvo que vos seas uno de los puntos, cuando te empiezan a justificar, y justificaciones de cinco minutos. O sea, vos no tenés esas discusiones presidenciales donde van, le dan la carpeta. Eso es una película. Y que tomamos la mejor decisión racional. Eso es toda tontería. Las decisiones son cortitas, es ahí. El que sabe hacer una síntesis, el que... En ese momento el presidente, mientras está escuchando esto, lo llama el de los servicios, le dice, mire que pusieron una bomba en tal lugar. Mire que los chilenos están movilizando la quinta división, porque un día me llama De Vido. Y me dice, loco, ¿le cerraste el gas a los chilenos? Yo, sí, loco, tengo a Omarcito Viviani, con todo... ¿Te acordás de Omarcito Viviani? Sí, claro que sí. Me había mandado mil taxis a los obelicos, le había levantado el capu y los dejó ahí. No había gas. Digo, no, cortamos a los chilenos primero en casa. Me dice, che, pero los chilenos... Carcesanal todo, ¿no? Pero los chilenos no quieren declarar la guerra. Le digo, así fue, ¿eh? Ni me senté. Me dice, es que los chilenos no quieren declarar la guerra. Y entonces le digo, mirá, prefiero pelearme con los chilenos y no con Omar Viviani. Entonces él tenía... Yo me río así. Él tenía un teléfono de esos gigantes que te conectás con, ¿viste? Sí. Apreta así y aparece Kirchner. Y entonces le dice, acá estoy con Moreno, sí. Dice que prefiere pelearse con los chilenos ante con Viviani. Kirchner se ríe. De Vido se ríe. Y me dice, bueno, loco, estás liberado. Seguimos así. Cuando vienen las memorias de Lagos, que aconsejo leer, hay un artículo, un capítulo, no sé que sea un capítulo, pero dentro de las decisiones tremendas. El día que casi invado la Argentina. Este socialdemócrata cristiano de Lagos casi va de la Argentina, porque quería apropiarse de Neuquén para recuperar el gas. Mirá vos cómo se va tejiendo. Pero esperá, estábamos en Alberto Fernández y en Alberto Fernández, horrible, pero decís toma decisiones. Pero decís toma decisiones. Entonces me vas a decir ahora, como me dijo el otro día Vicky Donda y como me dije oh Fernanda Vallejo. Nunca voy a decir lo que dice Vicky Donda. Mirá, no sabe. Pará. No se escuchó eso justo porque estás lejos del micrófono. No, no voy a decir. Vicky Donda, no, siempre fue positora del peronismo. Pero esperá, esperá. Si no sabés lo que viene. Pero no invitás a algún peronista, soy el primero que viene acá. Escuchame. Nunca, nunca hay peronistas. No sé, pero la cantidad de gente que hay acá en el pabellón verde es una cosa tremenda. La verdad es que me parece que nobleza obliga, hay que decirlo, estamos en el pabellón verde, en el stand de Radio Con Voz. La cantidad de gente que convoca a Guillermo Moreno es impresionante. Ahora, ¿por qué si lo votarían? Si es porque es un personaje, porque les gustó la gestión. ¿Qué? ¿Obvio? ¿Lo votarían? Es el único peronista. Es el único peronista. Sí lo votaría. O el personaje lo seduce. No, no, el señor no. Es impresionante la cantidad de gente que hay. Pulgares para arriba, ¿eh? Pulgares para arriba. Pulgares para arriba. Hay que encontrar un dirigente que la gente se ponga a escuchar, ¿eh? Me llama mucho la atención. ¿Estás de acuerdo o no con Guillermo? Absolutamente. También es un personajón y es un gran contador de historias y es muy carismático. Todo eso también falta. No con la cara que tengo si no hubiese terminado virgen. No, claro. Hablando de todo un poco, ¿no? No hablemos... Sí, encima. Con esta cara. Con esa cara y racinguista es dificilísimo. Pero a ver... Si te tienen que dejar hablar. Pero entonces me vas a decir, ¿cómo dónde y como Vallejo que este es el gobierno, o fue el gobierno de Alberto Fernández, no el de Cristina, y que el kirchnerismo está esperando una oportunidad para volver? O el peronismo está esperando una oportunidad para volver. Bueno, ellos porque... ¿No fue el gobierno de Cristina tampoco? Sí, claro. Ah, ok. No, no, por eso te dije que no iba a estar de acuerdo con lo que dice la Donda. Ah, perfecto. ¿Y cómo sabías que te iba a decir? Pero porque... Me leí, me habías venido. ¿Qué es la política? Construir escenarios y que esos escenarios se cumplan. ¿Qué es ser periodista? Contar lo que está pasando ahora. ¿Qué es ser historiador? Contar lo que pasó. Nosotros vinimos acá a hablar de política. Si yo no conozco cómo piensa Donda o cómo piensa Vallejo, Vallejo es el día de hoy que dice la economía peronista es keynesiana. Y nosotros hicimos la... Tuve mucho que ver con la década ganada. Con superávit fiscal. ¿Cómo vas a hacer keynesianismo con superávit fiscal? Ahora, no leen. No estudian. ¿Qué culpa tengo? Pero entonces no sos de los que despegan, digamos, al kirchnerismo del gobierno de Alberto Fernández. Primero, el kirchnerismo no existe. A mí Kirchner me decía. Moreno nos dice kirchnerista cuando no quieren bajar el precio. Lo dije toda la vida hasta que después Cristina lo dijo en el estadio de Arsenal. ¿Está bien? Pero a mí me lo decía. ¿Por qué me lo decía? Yo voy caminando a Luján todos los años. No sé si este año podés. Ya la vida te va a pasar. Cada vez que... ¿Desde Liniers? Sí. Cada vez que vas, te dan la estampita que corresponde con la Virgen Cabecera. Entonces yo agarró varias y una se la ponía entre el vidrio y el escritorio de él a la salida de... ¿Viste? Está el secretario privado de él y yo le iba poniendo, ¿no? Una, dos, tres. Fueron pasados. Tuve muchos años. Entonces, cuando había cinco o seis estampitas, pasa un día Kirchner, así, mire, me dice. Usted, me está haciendo infiltración ideológica de todas las Virgen que me puso. ¿Cómo no voy a saber que en el fondo era un renegado pero católico? ¿Cómo no voy a saber? Si vos no conocés el pensamiento de Donda, el pensamiento de Cristina, pero no es tu rol. Es el mío. Entonces, sí, los conozco. Donda, cuando fue la primera vez diputada, empezó con Castillo en la Saladita, con Prat-Gay, haciendo la campaña. Entonces le dije un día al gordo, ¿pero por qué llevaste eso? Es porque me lo pidieron los radicales. Y él es radical, ¿viste? Encima lo meten en precio y sigue siendo radical. Es como es tremendo. El gordo de este Castillo es tremendo. Digo, pero te metieron del cana ahí. Y yo, bueno, qué sé yo, Guillermito, ¿qué querés que haga? Entonces, ¿cómo no voy a saber? ¿Pero qué tangente? ¿Cómo no voy a saber? ¿Pero cómo no voy a saber? ¿Quién es la responsabilidad del desastre de este gobierno? Vamos a poner esos términos. Pero vos lo vas a decir. Yo lo vengo diciendo. Cristina condujo al pueblo a la derrota. Es la gran responsable política de este desastre. Delante mío, lo echó dos veces Alberto Fernández. No una vez. Dos veces lo echó del gobierno. Todos piensan que lo echó una vez de jefe de gabinete. ¡Error! Dos veces lo echó. Bueno, averigüe. Bueno, no, te lo dejo tarea para el hogar. No, tengo dos pibas. Tengo tres laburos. Dejámosle estaría para el hogar. Primero lo echó de jefe de gabinete. Y después lo echó de director de papel prensa. Lo echó, pero ni siquiera le avisó. Dijo, artículo número uno, cesa en sus funciones. Artículo número dos, desígnese a Beatriz Paglieri. Dos veces lo echó. Y ayudanos a entender, recién decías que conocés cómo piensan los dirigentes. ¿Por qué lo eligió? ¿Tenés una idea de por qué lo eligió? Pero eso ya es un tema psicológico y ahí yo estoy hablando de política. Yo te podría decir, Cristina inicia un sendero socialdemócrata cuando elige a Kicillof, ministro de Economía. Porque lo primero que hace Kicillof, ¿cuál era el debate en el seno del gobierno? En el seno del gobierno, en ese momento estábamos los economistas peronistas que decíamos, muchachos, se terminó de ir por consumo. Ah, ¿por qué? Chico, en los asados se están tirando las ensaladas que sobran. Se nos está yendo la mano. Visto, comías asado, la carne se guardaba, la ensalada la habías condimentado, total el aceite estaba barato, se tiraba la ensalada. Digo, miren que se nos está haciendo la mano y tenemos un problema de oferta. Lo mismo que le pasó a tu abuelo con Perón en el 52. Sí. No sé si está vivo todavía. No, no, mi abuelo no. Bueno, ¿tu viejo? Sí, claro. Pregúntale qué le pasó en el 52, se lo tiene que haber contado tu viejo peronista. Viste que en tu familia hay gente buena. Gente buena. Entonces, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Entonces, teníamos que mirar de orientación al consumo, orientación a la producción. Cuando vos estás discutiendo con el presidente sobre que tenés que ir para la producción, obviamente que le hace cosquilla la panza porque se termina la fiesta, ¿está bien? Entonces, empieza que vos tenés que el ahorro transformarlo en inversión, vos no hay... Es decir, muchachos, basta. Esto que se siente en la calle, que lo sienten todos ellos hoy... Empezamos, llegamos a la frontera de producción, vamos a expandir. Porque si no, el exceso de demanda te lo llevan los productos importados. Por eso empezaste a tener mucho chino, mucho brasilero. Entonces, paren la mano. Vamos ahora a generar... No vas a generar otra fábrica de aluminio, pero sí podría generar un montón de cosas más. Yo me iba de una puerta y por la otra puerta entraba Kicillof. Y decía, no, Cristina, nos endeudamos un poquito y seguimos con la fiesta. Claro, endeudarte un poquito de Kicillof, que es el que termina ganando la interna, es primero arreglar con el Club de París. ¿Por qué tenías que arreglar con el Club de París? Porque si no, no arreglabas con los fondos buitres. ¿Por qué tenías que arreglar con los fondos buitres? Porque tenías que pagarle a Repsol. Y a Repsol le pagabas con bonos. Que Repsol te decía que sí, pero los iba a descontar en el mercado internacional. Vos no podías descontar los bonos argentinos en el mercado internacional. Que iba a llevar Repsol a valor nominal y estaban los intereses incluidos en ese bono. Por eso la oferta de compra es 5.000 contados. 5.000 millones de dólares de contados financiados en bonos. 8.000, 9.000 millones. Esos bonos había que descontarlos en el mercado. Para descontar en el mercado, el mercado internacional, te dice primero vayan al Club de París. Vos fuiste a arreglar con lo que cuenta siempre Bonelli. Fue a discutir 6 lucas de deuda y se vino con 9. ¿Está bien? Ah, ¿quién me lo cuenta a mí? El que fue ministro de Economía, Cosentino, después de Vudú. Me dice, mirá qué bien. ¿Por qué me lo cuenta? Porque era embajador en Luxemburgo y entonces tenía la representación en el Club de París. Él se siente y dice, mirá este gauchito que se llevaba al mundo por delante, fue y dijo todo que sí. ¿Por qué esto es lo que te pasa con los socialdemócratas? Son guapos con los débiles y con los fuertes se arrugan todos. Y Silof también es socialdemócrata. Pero no tengas dudas si lo primero que hizo fue devaluar. Mientras estuvo el gobierno peronista, vos no hablabas de dólares. Había una sola consigna que Kirchner decía, y es una consigna de conducción. No jodan con el dólar. Y en la política, eso le decía a la tropa de Economía. Y a la tropa política le decía, cuiden a la clase media. No jodan con la clase media. Y las dos se juntan porque cuando vos jodés con el dólar, jodés a la clase media. Entonces Kirchner, no es que sabía Economía, entendía y elegía a sus colaboradores. Y escuchaba. Un día me dice Cristina, ¿cuál es la diferencia de conducción entre Néstor y yo? A ver, ya había muerto Kirchner. Yo no puedo jugar al fútbol. ¿Viste que Kirchner eran famosos los asados de los viernes? Los muchachos le daban a la pelota, jugaban. No, Vito Velo era Alberto Fernández. Pero jugaba ese partido. Pero vos decís cualquier cosa. Pero jugaba ese partido. Pero no, dejate de broma. Sí jugaba ese partido. Pero qué Vito Velo. Él dice que jugaba ese partido. No, pero sí, pero dejate de broma. Bueno, tal. Yo no, porque yo a la noche, los viernes, arrancaba con mi señora. Pero un pequeño paréntesis, no, porque está la gente acá, vos hablabas de la clase media, del dólar. Mirá que te iba a gustar lo que te iba a decir. No, pará, yo está bien, pero igual, digo, me va a gustar. Te vas a servir a vos. De Cristina, ahora vamos, me vas a pasar un dato para comprar dólares más baratos. No, de Cristina, de Néstor, de Néstor, de Néstor, me lo perdí para preguntarle. Ellos son los primeros, nosotros somos de calle a la mano. Pero estás hablando, digamos, estás hablando del gobierno de Cristina, del gobierno de Néstor, del gobierno de Alberto Fernández, pero vos sos precandidato a presidente. Sí, claro. A presidente. No sé por qué es pre, soy candidato, pero si vos decís que es pre porque no pasamos las PASO. Más cerca. Porque no pasamos las PASO, puede ser, yo soy candidato a presidente. Candidato a presidente. ¿Por qué deberían creer, digamos, que harías algo distinto a lo que hiciste? ¿O harías lo mismo de lo que hiciste siendo, por ejemplo, secretario de Comercio? ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a hacer algo distinto a lo que hiciste? Harías lo mismo. No te voy a decir lo de la pistola arriba de la mesa, porque un día me dijiste, me lo manda a decir Verbisky, no sé qué barbaridad me dijiste, no lo voy a decir más. Pero era... Pero cambiaste de tema. Era férdido. Ahora vamos a hablar a eso. Ahora vamos a... No, no, pero digo, ¿qué? ¿Por qué? Pero no me dejaste... Pero te están mirando y dicen, mirá, Moreno. Me encantan mucho más la anécdota que voy a contar que lo que vos estás pensando. Pero si no, es que te van a votar por la anécdota, entonces... No, si ya le hicieron el plan. Soy el único. ¿Te trajo un plan, Lustó? No, no estamos. No estábamos en otro programa. Me abro... No, no, era otro programa. Ya fui... Decime una cosa. ¿Quién trajo un plan económico? El primero. El primer plan económico. Ahora te termino la anécdota, porque están todos entusiasmados con la anécdota. Entonces... Bueno, pero lo van a votar por la... Bueno, entonces te van a votar por la anécdota. Es un personaje mediático. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, le digo a Cristina, porque les va a servir y les va a servir a ella también. A mí. Entonces Cristina le dice, ¿cuál es la diferencia? Yo no puedo jugar al fútbol. No puedo hacer esto. ¿Cómo hago? No, no soy... Entonces le digo, ¿sabe cuál es la diferencia importante entre usted y Kirchner? Que Kirchner hablaba al final. Y usted habla al principio y se llena de alcahuete. Se llena de alcahuete. Vos llegás a la reunión. O sea, hay ocho personas. Entonces, tengo una idea. ¿Viste cuando ella fue a Comodoro Pi y dijo, tengo una idea? Yo me agarré la cabeza. Porque en el peronismo, todos hablamos como Maradona, en tercera. Tenemos una idea, aunque sea... Porque el peronismo es todo. ¿Vos por qué sabés? Es todo. ¿De qué nos acusan a los peronistas? Es que somos todos y somos todos. Somos todos. El peronismo es como... ¿Viste que la iglesia católica? ¿Por qué católica? Porque es universal. El peronismo es universal. Nos acusan de todo. Y ella dijo, tengo una idea. En soledad individual. Un error garrafal. Un error garrafal. Ella, como era, se sienta y dice, vamos a hacer esto. Y entonces salía inmediatamente alguna de las dos mujeres que tenía ahí. Y le decía, bárbaro, Cristina. ¿Cuándo se te ocurrió esto? Y qué bien que te combinaste hoy la camisa con los ojos. Ah, estás bárbara. Se terminó la reunión. En cambio, Kirchner te dejaba pelear. Te peleaba, te amagaba. Y era pelea de verdad, ¿eh? Era pelea de verdad. No está subestimando la capacidad de... No, pero está subestimando la capacidad de Cristina Kirchner que le dicen, qué linda que estás, y entonces termina la reunión. No la defiendo, pero está subestimando una figura política importante. No la voy a defender. ¿Qué pasa? Vos no escuchás. Porque yo... Le dice, qué linda que estás, y termina la reunión. Dos alcahuetas le dicen, qué linda estás. La alcahueta no ella. La alcahueta... ¿Qué dije antes? Qué linda estás, y se terminó la reunión. Tengo una idea, tengo una idea. No, eso fue en Comodoro Pi, que dije en la reunión. En la reunión dije, vengo y hablo primero. Sí. Es un estilo de conducción equivocado. Vos tenés que cuando... Como el presidente no sabe de los temas. Porque lo que pasa es que cortás, y el problema de cortarme es que no termina... Ahí interrumpo. Entonces el problema es que no termina la idea. Y claro. Preguntás si no va a subestimar a una mujer política. No, es como la interlocutora cerraba el tema. En vez de abrir el tema, lo cerraba en la opinión presidencial. Ese es un error garrafal en la conducción. Vos en la conducción, como los temas del poder ejecutivo no los dominás, por eso te hice la analogía con el piloto del avión. Sí, el de la suerte. El presidente, ¿qué sabe solamente tomar la opción correcta en su vida? Que a su vez es la opción correcta de todos los argentinos. No es que es el mejor economista, no es el mejor arquitecto, no es el mejor de nada, sino para que tiene los asesores o los ministros. Lo que no tiene es que equivocarse en la toma de decisiones. Por lo tanto tiene que dejar y macerar y escuchar. El otro día le contaba a unos compañeros sobre esto de la soledad del poder. La soledad del poder es tomar la decisión en soledad sobre las opciones existentes. No pensar que vos te levantás y tuviste la idea genial. Eso no es el presidente. El presidente no puede tener ideas geniales porque no está apto en ninguno de los temas para ser el mejor. Ahora, se le pide al presidente que resuelva temas para los cuales no está preparado. Por eso la selección del presidente es tan cruel. Llegar a presidente es muy cruel. ¿Y qué pasa con la selección de Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio, por ejemplo? Ahora, que me habías hecho dos preguntas que no contestamos, que son bien interesantes. ¿Qué voy a hacer yo como presidente? Eso digo, o lo votarían por las anécdotas que cuentan. Pero no, pero... La anécdota no te salva el bolsillo. Me votan, me votan, porque soy el único que presenté el plan. Ahora vamos a ver lo que... Lleyeron el plan, todos leyeron el plan de Moreno. Pero está por todos lados. ¿Alguien leyó el plan de Moreno de los que está acá? Sí. Repartilo, repartilo. Uno lo leyó, dos, tres... Ese vino con vos. No, no. Ese vino con vos. Ahí tienes uno que dice que no. ¿No? ¿No viniste con él? Uno. ¿Ese dice que no? No. No. No lo leyeron. No, no lo leyeron. Pero él ya dice nunca. Ni lo va a leer, dice. Ni lo va a leer. Ah, bueno. No, pero también te hay que decir eso. No, está bien. Y yo está bien que diga nunca y nunca lo voy a leer. Está bien. Pero también hay que decirlo completo. Vos decís que te van a votar por el plan. Pero los que no leyeron el plan, que son muchos, ¿qué harías? O sea, ¿qué harías? Porque me parece que estamos todos con el bolsillo, ¿no? Con la preocupación del bolsillo de fin de mes. Del famoso changuito, como decía Moyano, ¿no? La única realidad es el changuito del supermercado. Mientras tanto lo tenemos a Tombolín y vuelven a intervenir, ¿no? La famosa intervención del Estado en los precios que nunca resultó, a menos, digamos, que con tu férrea intervención que no te gusta decir, que creo que la explicitaron con el famoso arma que no existió sobre la mesa, ¿no? Pero era como, era muy férreo el control. Pero esta es una intervención medio falopa, ¿no? Lo que pasa que vos repetís historias que te contaron. Que me cuenta Barbisky. No, no, que te contaron, pero no sabés cómo se trabajó. Y el problema... Pero decíles, ¿no les dijiste todavía qué ibas a hacer? Pero si lo voy a decir... ¿Cuándo? Al final, es como la incógnita. Si lo voy a decir. Sí. Si lo voy a decir. Si estoy en la sociedad rural para decirle que les toca a ellos. Ya se los dije una vez, cuando presenté mi libro. Salud a la señora que te está saludando. Sí, y se lo voy a volver a decir ahora, pero esa es la frutilla del postre. Ah, ok, espero. Que esa es la frutilla del postre. Sí, va a ser muy sencillo. Sí, ok. Y obviamente que está dentro de la doctrina peronista. Y cuando yo fui secretario de Comercio, fue en el marco de la doctrina. Lo que yo te quiero transmitir, que en realidad vos repetís cosas, pero no las viviste ni siquiera interactuaste con los empresarios que vinieron. Yo tenía reuniones de 300, 400 personas, juntas, y nunca pasó lo que vos dijiste. El único incidente que tuvimos... Y si te digo que sí, pero me pones en la charla de no poder revelar la fuente. Y bueno, claro. Y no, entonces si no revelar la fuente... ¿Y cómo sabés que nunca interactué? ¿Qué sabés con quién interactuaste? ¿Y cómo sabés con quién interactué? Por lo que estás diciendo. Por lo que estás diciendo. Mirá. Nunca apretaste a ningún empresario. Pero es que no existe eso. Mirá si voy a necesitar yo, siendo el secretario de Comercio, apretar a alguien. Directamente cuando se sentaban y entendían la política, decían que tengo que hacer. No había un sí ni un no. Por eso te iba a contar el no. A ver. El no. Y aparte lo conté varias veces. El no fue con Quilmes. Acá es donde empieza, no entendés bien, ¿no? No, pero que ya te lo conté varias veces. Lo que pasa es que tendría que estar tu papá acá para explicarme por qué. Que él me cuente por qué te explican varias veces las cosas y no terminan. Bien. Entonces yo te digo a vos. Quilmes vino y me dijo, Moreno, lo que usted... La pauta de aumentos que me dio no me alcanza. La pauta de aumento que me dio no me alcanza. Por lo tanto no había control de precios. Había administración de precios. Pero el peronismo pagó con sangre. A mí me tiraron 50 compañeros vivos al mar. Hicieron un golpe de Estado. Fue una masacre por el control de precios. ¿Cómo vos vas a pensar que el peronismo no aprendió? Nos masacraron en el 76. Por eso lo que vos haces cuando repetís eso, no aceptás la historia. Nosotros, y aparte lo dije públicamente muchas veces... Hablo de tu gestión al frente de la Secretaría de Comercio. Los economistas del peronismo pagamos con sangre el control de precios. Por eso no lo repetimos nunca más. A las 20 veces te lo expliqué. Ahora no hay control de precios. Ah, pero ahora no hay peronismo. Claro, ahora no hay nada. Ni gobierno, no hay nada. Yo, que recreo la Secretaría de Comercio. Yo la recreo. La había disuelto Cavallo. Cavallo la disuelve en el 95. Y yo la rearmo en el 2006. Lo primero que le digo a Kirchner es... De ninguna manera vamos a hacer control de precios. Usted haga lo que tenga que hacer. Yo evalúo el resultado. La reunión duró dos minutos. ¿Por qué no hago control de precios? Porque masacraron al peronismo por el control de precios. Pero no figurativamente. Nos mataron. Hicieron un golpe desalmado. Torturaban a las mujeres para que cante el marido. Eso viví yo. Entonces, ¿cómo voy a hacer control de precios? ¿Cómo voy a hacer control de precios? ¿Cómo voy a hacer precios fijos y uniformes para todo el país? Si lo pagamos con sangre. Esa experiencia que estuvo mal, equivocada. La aprendimos, pero yo ya te lo conté varias veces. Bueno, pero el público se renueva. Pero no importa, porque estoy hablando con vos. Sí, dale. Entonces, nosotros hicimos administración de precios. Yo dividí el menú de productos de cualquier empresa en masivo, selectivo y premio. El masivo, que es lo que consumen en general los nuestros, es donde yo prestaba atención. Y la tasa de incremento anual que tenían era como máximo el 8%. Lo selectivo era el 12% y el premium era el 18%. Por eso te equivocás y por eso te digo que no hablaste, porque si no lo tendrías que saber. Cualquier empresario que interactuó con Moreno sabía esto. Más, públicamente, el que lo cuenta siempre, Chiche Helmut, que dice que un día fue Melconian y le dijo no, en el gobierno de Macri tenemos que hacer lo que hizo Moreno. Masivo, selectivo y premio. Lo dice Chiche todo el tiempo, vos lo has estado 20 veces. Ahora, lo dice públicamente. Yo no hice control de precios, porque lo pagamos con sangre. Administración, en tu gestión vos decís, lo mío fue administración. Claro, entonces vos definías la pauta. La posibilidad que tenía un empresario es decir, no me gusta esta pauta, no me alcanza. El primero que vino fue Quilmes. Ya la brama brasileña había comprado la Quilmes argentina. Todavía la belga no había comprado la brama. Está bien, estábamos en ese estadio. El presidente de Quilmes me dice, no me alcanza. ¿Y por qué no le alcanza? Porque vamos a invertir y vamos a tomar 500 empleados más. Voy a invertir, vamos a ampliar la fábrica y vamos a tomar 500 empleados. Yo lo miré y le dije, mire amigo, en el sistema capitalista se invierte para bajar los precios, no para subir. Nunca en el sistema capitalista se invierte para subir. Ahora, si usted dice que no le alcanza, el argumento no es la inversión, porque se invierte para bajar. Vamos a ver, si usted me dice que no le alcanza, le voy a dar una pauta superior porque esa era la regla de juego. Ahora, no era que él me lo tenía que decir solamente, lo tenía que justificar. Bueno, lo voy a justificar. ¿Cómo no? Esta tarde le mando el requerimiento. Cuando le mando el requerimiento, no era yo. Somos expertos en costos. No es que soy un chiquito, ya tengo 40 años de empresario. Estas cosas las sé hacer. Cuando le hago el requerimiento, obviamente, a los 3 días lo contestan, tardamos 10 días. ¿Sabés quiénes vinieron? Los brasileros. Vinieron directamente los accionistas y dijeron, mire, no, no, nosotros la inversión la vamos a hacer igual. Y esto que dijo el presidente se equivocó porque en el capitalismo se invierte para bajar los precios. Por lo tanto, acá le presento el nuevo presidente. Desde el 2006 hasta que me fui de la Secretaría fue el mismo. Dávila. Ese Dávila era el que puso Macri en la aduana, para que no piense que pusieron un peronista. Dávila. Y no tuvimos ningún inconveniente. ¿Y qué es lo que se está haciendo en Moreno con los precios? Es una payasada. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer porque lo doy... ¿Cómo se baja el precio de la leche, de la selva, de la calma? Estamos hablando de la polenta, de la harina. De lo que consumimos todos nosotros. Extraordinaria pregunta. Lo primero que... Y esto va unido a lo que tiene que hacer hoy el gobierno. Hoy tiene... El funcionario más importante, casi exclusivo de este gobierno hoy, es el secretario de Comercio. Es el único. De este. El único. El único que... El único funcionario importante de este gobierno es el secretario de Comercio. Más que masa. Tombolini más que masa. Diez veces más. Tiene que dormir en la oficina. Tiene que dormir en la oficina. Tiene que hacer 300 llamados por día. Porque no le puede faltar nada en el mercado. Nada. Bueno, falta todo. No, todavía no. No gastes las palabras. Haceme caso. Mía, cuando empiezo a hablar de esta cosa, es muy duro lo que voy a decir. Con el pueblo acá escuchando. Está el pueblo acá escuchando. Es muy duro. Cuando venga, si es que aparece el desabastecimiento, todo lo que hablamos hasta ahora es juego de chicos. Todo lo que ustedes hablaron y todos los adjetivos que ustedes utilizaron es juego de chicos comparado con lo que va a venir. Este es un pueblo urbano. ¿Y puede llegar ese desabastecimiento? Pero claro que sí. El secretario de Comercio, mirá, es muy simple. Molinos te puede abastecer todos los fideos de la Argentina. Todos, solo molinos. Mientras le ande la máquina para hacer los fideos secos. Y hay un rulemán ahí que puede costar 300, 400, 500 mil dólares. Si no están los dólares para ese rulemán que te lo hacen a mano en Japón, porque no que vos lo bajás de una estantería. Eso se hace por pedido. Hay muchos productos que van a... Un transformador. Y más con esta guerra de Ucrania. No hay transformadores en el mundo. Se te rompen los transformadores, tenés que esperar seis meses, pero no el de tu casa. Estamos hablando... Sí, sí, transformadores que mueven el mundo. Hay piezas que se hacen a mano. Se siguen haciendo y vos tenés que tener los planos. Y tenés que poner 300 mil dólares para el pedido y 300 mil cuando te lo bajan. Si esos 600 mil dólares no están molinos, ¿para cuánto te pensás que tiene stock molinos de fideos? ¿Por qué el sistema capitalista le ganó al sistema de planificación centralizada? Porque es mucho más eficiente, pero es mucho más débil. Esto que está acá son miles de decisiones económicas que se toman, para que nosotros estemos acá. Para esa media luna hay centenares de decisiones tomadas que si no están coordinadas esa media luna no están. La media luna no hay problema. Y la leche. Y cuando vos no tenés los fideos, el azúcar. Y cuando no tengas la amoxicilina y no tengas amoxidal. ¿Qué haces con tu pibe cuando tiene angina? ¿Sabés qué pasa? La economía es una historia muy sencilla, pero la tenés que dejar fluida y transitar. Y tiene que estar coordinada. Por eso lo más importante es el secretario de Comercio que tiene que dormir en el despacho. Porque no es un asesor el que tiene que llamar. No puede estar el presidente del Banco Central asignando los dólares. Porque no sabe nada. No sabe lo que es una tuerca, lo que es una arandela, lo que es un tirafondo. No tiene idea de lo que están hablando. Por eso para ser secretario de Comercio. Son años. ¿Y Tombolini sabe? Tombolini dijeron, capaz que lo conocís vos, que es del mundo textil. Otros me dicen que no. Pero yo lo vi en América, Tombolini. Un día le pregunté cómo se hacía la tasa de interés en Estados Unidos y empezó... ¿Qué decía Milton Friedman? Milton Friedman, mirá quién te voy a citar, un monetarista. 15 años de graduado, un economista caminando la calle para aprender algo. No para saber economía. Cuando Cristina lo nombra a Lustó, lo que yo le digo es... ¿Cómo va a poner un sub-40 para ministro de Economía? Bueno, ¿cómo va a poner, Cristina? Y después vuelve con Kicillof a cometer el mismo error. ¿Y Guzmán? Otro error, tremendo. Vos tenés experto en la negociación de la deuda y no habías hecho un pagaré en su vida. No habías firmado una hipoteca en su vida. No habías hecho un cheque. Experto en la negociación de deuda y se la pasaron todos diciendo... ¿Cómo va a ser experto en la negociación de cheque de deuda a un pibe que nunca tuvo un negocio? ¿De qué estás hablando? Bueno, esta manera de... Esto Kirchner nunca lo hubiese hecho. Un día estaba yo... Estábamos Lustó, ministro, Moreno secretario. Veníme acerca a Guillermo Moreno, por supuesto. En la Quinta de Olivos. La jefatura de gabinete que andá a saber por qué le llaman eso. Entonces, ella tenía su oficina, Kirchner tenía la otra. Viene Kirchner y lo ve Lustó, viste, como es así. Yo me quedé sentado, ya lo conocía al flaco. Entonces, se le para a Lustó y lo dice... Y lo para, él venía caminando así, se le para de frente. Había que pararse de frente a Kirchner, ¿no? Kirchner le mete los pulgares acá. Ya cuando le vi que le metió los pulgares acá... En alguna posición muy... Acá está en el cine, ¿no? En los bolsillos del cine. No, me tranquilicé. Porque dije, en cualquier momento le vuelvo un cachetazo. Pero cuando puso los dedos acá, dije, bueno... Se guarda las manos. No, por eso. Ahí me tranquilicé. Y entonces Lustó le dice, con usted tengo que discutir economía. Ajá, le dice Kirchner. Ya no era presidente, presidente. Ajá, le dice Kirchner. Me mira a mí, ¿no? Diciendo... Y tenemos que discutir de filosofía económica. ¡Ah! Le dice Kirchner. Eso sí que me interesa mucho. En cualquier momento lo llamo, ¿eh? Lo corrido así. A Martín Lustó. Pero vos imaginate. Decirle a quién va a discutir de filosofía. Pero es una cabeza hasta idiota. Entonces. Es absurdo. Entonces. El presidente hoy tiene que descansar. Tiene que descansar en Tombolini. Porque si empieza el desabastecimiento, no lo vamos a parar. Y este es un problema muy grave. Mirá quién vino. Entre toda esta gente. Mi amigo del alma. No, mirá este encuentro. Guillermo. ¡Ah! Moreno, Fantino. Pero me vino. Verá a mí. Pará. No te subas al poni. No. A mí. Bueno, no sé. Bueno, están pasando cosas en el estudio. Porque está Guillermo Moreno. Acaba de llegar el señor Alejandro Fantino. Por supuesto. Trae la torta. Yo le cuento a la gente que no sabe. Poné los videos, Molino. Vení, vení, vení. Dame un mic. Le cuento a la gente que no sabe que Fantino hoy estuvo en la Amcham. Era una presentación acá en la feria. Y después no sé qué más. No sé cómo hace. Bueno, se llevan bien, ¿no? Los dos, por supuesto. Sí, es un crack. Porque el cruz anterior casi es con Lustó. Ese no iba a estar bueno. El de Guillermo con Lustó. No. Ah, este de verdad. Che, ¿qué pasó con Lustó? Están todos con Lustó. No, no, no. Hola, Fanta. ¿Qué hacen? Che, gracias por... Hola a toda la gente que está ahí afuera. ¿Qué gente tiene? Este es Guille, ¿viste lo que es Guille? Es un animal. Estábamos diciendo que es impresionante. Ahora, yo no sé si lo votan. Esa es mi duda. Ese es un tema porque hice dos entrevistas en Neura con él. Una tiene 250.000 visualizaciones y la otra corre ya para 180.000. Es infernal. O sea, tenés un arraigo en el decir. No sé, mi pregunta, bueno, soy vos la que hace la entrevista, pero... ¿Pero lo votan? Vos decís que esta gente que está acá lo votan. No sé, pero pregunto, ¿cómo le habéis dicho? Los votos, una cosa es que los tengas y otra cosa es que los cuentes. Tenerlos puedo tener, contar tengo mis dudas. Contar es otra historia, contar es la otra parte de la política que Calavera no chilla. Vos te la tenés que aguantar. O sea, tiene que aguantar mi ley ahora también. Él no arma un aparato y yo no lo tengo. Por eso es muy difícil en las elecciones por fuera del peronismo y el radicalismo. Si se separan radicales del pro, el pro tampoco tiene voto. Solo acá en Capital, ¿eh? No sé si Romy, o lo hablaron con Romy, ¿no? Perdón, me metan en tu programa. Pero el fin de semana empecé a leer, empecé a ver, alfatear, observar cómo lo empezaron a romper en pedazos los medios tradicionales, etc. Empiezan ya a ponerlo a darle para que tenga y guarde, ¿viste? Como que lo empezaron a ver como una real amenaza. No sé si lo viste o lo notaste. Sí, hace tres semanas. Empezó, hace más de tres semanas, el primero fue Morales Sola cuando empezó a explicar que la dolarización no es constitucional. Porque hoy lo dijo el presidente de la Corte, ¿no? Hoy el presidente de la Corte dice, la Constitución dice que hay que defender la moneda. Y también es cierto. Está bien eso. Por eso, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que yo digo de Javier? Digo que políticamente le hizo muy bien a la Argentina porque movió el árbol. Ahora, económicamente está en la edad del pavo. Porque un día viene mi hijo y me dice, voy a ser economista como vos. ¿Qué hace un economista? Y yo le digo, tiene un mayoreo de ferretería. Porque yo, ¿cómo lo cría a mis hijos con un mayoreo de ferretería? O sea, se me quedó pensando y ahora que tiene cuarenta y pico de años y es un gran economista, me dice, la verdad que tenés razón. ¿Qué hace un economista? Si yo le pregunto a todos, ¿de qué trabaja un economista? No sabe. No, hace cosas. Vos decís, un médico sabe. Un periodista sabe. Un gran economista. Entonces, cuando vos entras en la facultad, te enseñan un modelito, que es el modelito austríaco. Y entonces, a vos te parece fascinante. Por ejemplo, si ahora viene un ingeniero y te dice que hizo un máster en economía, te empieza a contar el modelo austríaco. Viene un obispo y dice, hizo un curso de economía, te cuenta el modelo austríaco. Porque es un modelito que cierra. ¿Y cuál es el modelo? El austríaco. ¿Pero cómo en qué consiste? Bueno, fundamentalmente es aquel modelo que no hace costo. La gran división en la economía es, entre aquellos que decimos que las cosas cuestan el trabajo socialmente necesario para hacerlo, que eso no es Marx. Eso es el peronismo y eso es Smith también. Piensan que eso lo más. ¿Pero vos estás con ese modelo austríaco? No, yo no. Yo soy de los que hago costos. Y ellos no hacen costes. ¿Pero vos dónde estás? Perdón, me súper enganchó. Yo soy un clásico. Está bien, un clásico. Adán Smith es un clásico. Claro, yo soy. Nosotros, el peronismo tiene diálogo con los liberales y con los marxistas. Porque se ordenan... Fórmula, verá. Cris C.F. Moreno, dice. La gente participa con carteles. Se manda besos a Fantín. Dice C.F. y Moreno. Es imposible, pregunta. Es imposible, pregunta. No, no hay nada imposible en el peronismo. No hay nada imposible en el peronismo. Es una religión el peronismo. Yo lo que te digo es, nosotros... Somos todos peronistas, universales, el peronismo universal habla. No, acá dicen que no. Quería aprovechar para Fantas. Estuviste en la Amcham, ¿no? Guillermo no estuvo en la Amcham. No, sigue saludando. Es como una rostra. Ya ellos se enojan de la fórmula. Ah, se enojaron. No les gustó. No, ves que te dicen que no. No, pero le quiero preguntar a Fantas. Pero igual no va a ser. No va a ser porque Cristina ya está. Cuchá, Guillermo. Cuchá porque hoy estuvo con los canes. ¿Con quién estuviste en la Amcham? Con todos. A Patricia Burrich, a La Reta, a Scioli y a Schioli y a Schiaretti. Schioli dijo que en la fórmula va a poner a alguien del interior, federal. Dijo que va a traer a alguien que haya gestionado, que tenga idea. Que su fórmula va a ser con alguien que tenga idea. Que alguna vez haya manejado una gestión política. No va a traer a alguien nuevo o nueva. Y Burrich dijo que su compañera o compañero va a ser alguien que vaya al frente como ella. Que no quiere nada. ¿A quién vas a poner la fórmula? Ya lo puse, secretario general de Apos. Ah. Secretario, un sindicalista. Y el primer diputado nacional en la provincia de Buenos Aires también es un sindicalista. ¿Y a quién voy a poner de jefe de gobierno acá? Si es que me terminan. Un cura, un cura párroco. Un cura que tiene su iglesia ahora. Porque en la ciudad... Mujeres pocas. Pocas mujeres. ¿Vos sabés? No. Las dos candidatas son mujeres. Pimpi y Nidia. Las dos. Legisladora y... No, no. La mayoría de nuestras fuerzas son mujeres. Y pibes. Muchos pibes. Le quería preguntar a Fanta cómo los vio, ¿no? Cómo vio, digo, a estos personajes que están en plena campaña. Hoy los vi por primera vez. En mucho tiempo. Los había entrevistado el año pasado. Los vi primero a Larreta y a Bullrich. Los vi que se unieron hoy. Los dos dijeron, me parecía que la tenían las dos pensadas. Larreta me dijo, yo pierdo con Bullrich la interna. Y el lunes estoy desayunando y le sirvo el café. Y Bullrich dijo, yo pierdo con Larreta la interna. Y el lunes voy a desayunar con él. Le pongo mis equipos y mi apoyo político a disposición. Es como que hoy me entraron a... Dieron un mensaje de... Listo, basta de pelea porque se la están viendo complicada. ¿Y cómo los viste, digo? ¿Cómo viste que Larreta está ya cansado? Que arrancó muy rápido la campaña. Que Patricio está preocupado. Los vi como dijiste vos. Los vi ahora. Pobre Larreta, por supuesto, tuvo un lapso freudiano. Estábamos hablando. Entonces me está por todos lados. Después véanlo porque es buenísimo. Pobre pibe. Estábamos charlando. Entonces le digo, pero ¿cuánto va a estar tu dólar? ¿Cuál es el... Porque él quiere unificar el cambio. Le digo, ¿cuánto va a estar tu dólar unificado? Y qué sé yo, me dicen. ¿Cómo puedo saber eso? Pero ¿cómo no sabes? Más o menos. ¿Está más cerca del 2 y pico o más cerca del 500? Y qué sé yo. No sé. Y vos lo sabés, me dice. Pero yo no soy economista. Y yo tampoco, me dice. Perdón. Yo sí soy economista, me dice. Para esa pregunta no. No, lo que pasa es que es un chanta. Eh, porque lo único que tiene... No acelerés tanto. No acelerés. No es rally esto. Es Fórmula 1. Pero no venías escuchando la entrevista. A quinta fondo arrancó. Quinta fondo. Y no te digo lo que pasó fuera de aire. Lo único que tiene que saber un economista es cómo te van a entregar el país. Si no, ¿qué clase de economista sos? Si no, no podría haber escrito esto. O yo soy un chanta o él. Porque cómo hice un plan económico si... Esto lo hice en junio del año pasado. Volvamos a la... Fantino lo va a leer. Fantino te lo va a llevar. Le dije, yo lo quiero. Le dije treinta y dos veces. Que tiene una... Es de religión peronista. Sí. Es de religión peronista. ¿Ves qué? Te parece escolástico esto, loco. O sea... ¿En serio, Guillermo? Pero me dijo gorila. Venía a defender... Me hace terminología. Pero a mí me dijo gorila. Defendeme, fanta. Me dijo gorila. No de tu familia. Te lo hice como una caricia. ¿Es una caricia? Sí. Bueno. Vos nomás, que aprendiste poco y te enseñaron un montón. Pero Guillermo, es de julio, junio del año pasado. ¿No quedó desactualizado? No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. ¿En este país no? No, porque cambia el país que recibirías también, ¿o no? No, pero no. ¿Cómo va a cambiar? A ver. Pero cómo no voy a saber... Guille, acá tenés un lugar en el mundo. Ahora se pregunta, ¿cuál mundo? Porque la duda es central. Es que ahí está el mundo que definimos. ¿A qué mundo girás? ¿Al de los BRICS? ¿O seguís debajo del paraguas? Pero si vos sabés que ahí va a haber un Occidente ampliado frente a los chinos. Hasta Vietnam va a ser Occidente. Todo pasa a ser Occidente. Pero está escrito ahí de junio del año pasado que el mundo es Federación Rusa, Estados Unidos. ¿Y por qué nosotros previmos? Acá está escrito. La medianera en Europa y la medianera en China. Cuando Alemania y China penetran en la zona de confort de Estados Unidos, la clase dirigente norteamericana dijo hasta acá y vino Trump. Pero esto lo hablamos hace mucho tiempo. Esto está escrito en los artículos desde hace cuatro años. Yo escribo todos los Lunenbae. Hace más de cuatro o cinco años que venimos escribiendo a dónde va el mundo. El nuevo orden internacional, expresión que nosotros pensamos instalar, venimos hablando hace muchos años. La confrontación con China no va a ser militar. Es imposible. En Europa iba a ser militar. ¿Cuántos portaviones tienen? Operativo uno. ¿Y el otro? El único operativo que tienen se lo vendieron los ucranianos. Imagínate de qué época es. Estaba en la base. Y el otro... Estaba en Sebastopol. Claro. Y el otro todavía no está operativo. Una vez, es imposible pensar que va a haber una expansión económica de China sin poder militar. O sea, que el yuan no le puede ganar al dólar mientras haya un portaviones de un lado y siete del otro. Lo que hizo Estados Unidos fue ratificar su liderazgo por los próximos 30 años haciendo una alianza de orden uno con Rusia. Por eso eran amigos Putin y Trump. Y por eso Trump te dice, termino esto en 24 horas. ¿Por qué la alianza es con Rusia? Porque tiene energía y no la usa. La vende. Porque Rusia está aliado con China, Ille. Esto es lo que dice. Vamos a ver de verdad al final. Esto es lo que dice. Porque en el medio vino un accidente histórico, que son los demócratas. Nada más. Ahora vamos... El mundo se termina de ordenar con la retirada de la zona de confort. De Alemania ya nadie habla de la locomotora alemana, ¿no? Y para el año que viene nadie va a estar hablando de la locomotora china. Ahora, Fanta... Digo, la gente está entrando en YouTube, a radio... Pero un minuto. A radio con vos y lo ven. A Guillermo Moreno. A Alejandro Fantino. Lo quiero tanto, tanto. ¿Cuántas veces por... Digo, por semana. No, cuánto lo quiero a Fantino. ¿Cuánto lo quiero a Fantino? ¿Cuánto lo extraño a Rosín? Es como nada. Necesito decir... Densísima. Arranco con... Densísima, ¿no? Densísima. Pero yo te pregunto si no estuviese Moreno. Es como cuando yo junté a Maradona con la EVE. Y soy el único que la juntó. Fuiste... No, fuiste el protagonista que generó esa juntada. Ese encuentro. Pero digo, si yo te preguntase, Fanta, con todo... La cantidad de gente que entrevistaste, con lo que no conocés. En realidad, el protagonismo fue cuando fue a hablar... ¡Pará, Guillermo! Cuando la fue a ver al Papa. Guillermo, para... No, esperanista, escúchame. Si yo te preguntase por Moreno, y él no está acá. Digo, che, Fanta, viene Moreno. Ayudame. ¿Por dónde puedo ir? ¿Lo ves como un personaje, digo, mediático, atractivo, divertido? ¿O de verdad tiene, digamos, algún peso político hoy? ¿O es el famoso teorea de Baglini? De afuera todos opinan, es fácil, ¿viste? Pero ponéle que no está. Que no te intimide con la mirada. Bueno, no me intimida. Moreno es, después de todos los que he entrevistado, ponerle el que más sabe, es muy soberbio de mi parte, porque tampoco eso, pero está entre los tres tipos que más sabe, de todos los que he entrevistado. Domina todos los temas, sabe, sabe geopolítica. Pues no es ahora. Lo invité a hablar cuando empezó la guerra Ucrania-China. Ucrania-Rusia vino a intratables y de una clase geopolítica. Tenía datos que yo me quedé helado. Él, por ejemplo, entiende que la revolución del litio no se va a dar por el peso de la batería de litio con respecto al peso de un tanque de gasoil. Son cosas que nadie te va a la chiquitita. No tengo nada contra Lustó, pero Lustó, ¿te tiró la anécdota del pescar pin de la 8 segundos de memoria? No, estuvo en el programa de Diogluencia. Por eso yo casi se cruzan. Lustó te tira el mismo ejemplo siempre. O sea, es un pibe muy formado, muy preparado, pero él sabe. Aparte estuvo definiendo cosas. Él, ahora voy a la negativa. Está construido sobre él. Él ha hecho mucho para eso. Una imagen difícil para mucha gente de digerir. Sobre todo clases medias del interior, gente muy tranquila, poner los guantes arriba en una pelea contra Clarín, ir con amigos. Yo también soy amigo de Jorge, de Acero Cali, pero te ibas a la Plaza de Mayo con Acero Cali, cuatro luchadores que y boxen al lado. Él vino, yo no fui. Ya sé, Guille, ya sé. Entonces todo eso te generó, cuando le hiciste eso a Lustó, eso te generó que los medios tradicionales te hayan colocado un disfraz, el cual no sos ese disfraz, en el fondo sos otra cosa. Pero bueno, hermano, ¿viste cómo es eso? No existen hechos, existen interpretaciones, y la verdad es la verdad del poder. Hacele un monumento a Foucault. O sea, el poder te construyó así, y vos cómo vas a hacer a sacarte eso encima. Hoy lo discutí con Méndez eso, ¿no? A la mañana en Radio del Plata me llamó, y él me decía la interpretación de las situaciones desde el subjetivismo. Y yo le digo, ¿sabés qué pasa? El partido nuestro se llama Principios y Valores. Yo sí creo en la verdad. Y cuando los peronistas decimos, la única verdad es la realidad, es porque existe. No, pero hay unas verdades relativas. No, no, la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Después, en todo caso, existen intereses y vos te vas yendo. Antes que ese... Porque no se pueden... ¿Qué es la verdad, Guille? Y la verdad son los principios. El amor es una verdad absoluta. No podés vos construir una sociedad sobre el odio. Y yo no te lo tengo que definir. Y te hago una pregunta, Guille. ¿El amor a la dinamita es un amor? No, no conozco amor a la dinamita. Ah, pero eso no es ese amor. No, no, no conozco. El amor como sentimiento... ¿Pero qué es la verdad? Explícame qué es la verdad. Pero te dije, son las verdades absolutas. Porque existen. Sí, existen verdades absolutas. Pero para mí sí. Pero está bien. El amor es una verdad absoluta. Y yo no lo tengo que explicar. Porque lo aprendiste en la relación con tu mamá. El amor de la madre al hijo es un amor que te sigue para toda la vida. Y de vos a tus hijos y de vos a tu pareja. Y vos no construís una familia sobre el odio. No te juntás con esta porque la odiás. Entonces, el amor no es necesario explicarlo. Es como esa historia donde dice, por un punto pasan infinitas rectas. ¿Cómo se demuestra? Es una verdad evidente. Entonces, los principios son esa verdad evidente. Que la sociedad tiene que tener justicia. Es una verdad evidente. Un día discutiendo con los obispos, porque muchos de los obispos, ¿cuál es el tema? Se acercan a la economía. Esto también es culpa de los jesuitas. Y arrancan por el modelo austríaco. Porque es un modelo que completa. Te cierran la cabeza. Es como los ingenieros. Maximizan una función. La minimizan. Te hacen un cuento. ¿Qué es lo que le pasó a mi ley? Te hacen un cuento y te cierran. Al final de la carrera te empiezan a explicar que esto no tiene nada que ver con la realidad. Y por eso te digo que mi ley está en la edad del pavo. Cuando evoluciona, capaz que es un buen peronista. Con los obispos. Los obispos a veces terminan explicando, y lo digo de mi iglesia, soy católico, terminan explicando que el pecado no es culpa del pecado, perdón, que la pobreza no es culpa del pecado original. Y yo le digo, mire que Dios es completo. No pudo haber hecho los bienes y que no sean accesibles para todos. Eso es el pecado original. Cuidado con eso. Cuando los obispos hablaban de pobreza estructural, yo tuve que ir a decirle, mire, no se equivoquen, si es estructural no hay solución. Entonces, ¿cómo es la pobreza circunstancial? Viene un gobierno peronista y te termina con la pobreza. Nosotros terminamos con la indigencia. ¿Me querés vender el peronismo a mí? No, ¿para qué? Si solamente... Pero vos sos el instrumento para peronizar. Quizás seas la última. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, el instrumento. Vos sos el instrumento para peronizar. Quizás seas la última. Y a mí me sirve que sea la última. Porque si te peronizo de entrada, y capaz que necesitas buscar... El rayo peronizador. No, necesitas buscar... Necesitas buscar... Evangeliza, dice. Evangeliza. Él cree en el religión. ¿Cuándo hay una fiesta? ¿Cuándo hay una fiesta? ¿Cuándo es que hay una fiesta en el cielo? Vos que fuiste a un colegio de monjas. De curas. Bien. ¿Cuándo hay una fiesta en el cielo? No tengo idea. Sí tenés, ¿no te acordás? No, puede ser. No sé cuándo... Cuando se arrepiente un pecador. ¿Cuál es la historia del hijo pródigo? El confesionario. Ella, la que necesito es que sea la última, no la primera. Porque con la última completás. Sí es verdad que nosotros vamos a peronizar el mundo. Porque somos la doctrina que no es una síntesis, o la que media. Te quiero ir a abrazar, Guillermo. Es simplemente la superior. La doctrina peronista, la más nueva. Todas las demás son mucho más viejas. Todas. La marxista, la liberal, la neoliberal, la socialdemócrata, el nacionalismo de exclusión. Todo eso es mucho más viejo. Porque una doctrina nacionalista de brazos abiertos, que a ella le conté una anécdota en su programa, después me dijo, uy, sí, cómo no me acordé. Le contaban lo del bar ABC. ¿Está bien? En el bar ABC, ahora no está mal, una pena. Ahí había una mesa de musulmanes, una mesa de católicos, una mesa de judíos, y nos peleábamos... Reabrió, ¿eh? Reabrió el ABC. Bueno, pero no ahí. Era que la Argentina fusionó las sangres. La Argentina es una cosa extraordinaria, y por eso pudo generar una doctrina extraordinaria, que es el peronismo. ¿Por qué me enojo con Alberto Fernández, y tengo que hacer lo que tengo que hacer? Porque este me cargaba el peronismo. Entre los medios que iban a decir que es peronista, Cristina que no habló nada, porque cada vez que habló dijo un gobierno peronista, y la oposición que dice que es un gobierno peronista, cuando este gobierno hambreara al pueblo, al pueblo argentino solo le quedan las antorchas. Guise, tengo una pregunta. Y las antorchas pasaron por la 9 de julio. Guise, tengo una pregunta. Cristina, ¿es peronista? Mirá, por los frutos se conocerá el árbol, y el pueblo tiene hambre. Ningún gobierno peronista puede hambrear al pueblo. No puede, no puede, no puede. No puede, si hay hambre en el pueblo, que hay hambre no puede ser peronista. ¿Por eso se separa Cristina cuando habla de Alberto? No se separa porque es la responsable de política. Cuando él dice lo de la fórmula Cristina Moreno, yo le digo, no es la fórmula. Este de acá me dice, no puede ser. No, no, no. Pero no es la fórmula. Lo que tiene que hacer Cristina, es decir, muchachos del peronismo, júntense, elijan un candidato por el método que quieren, o se consensúan al estilo peronista. Viste, primero va a haber un montón de gritos, y ya, no vamos a poner de acuerdo. Después que sale el candidato, Cristina tiene que decir, yo lo voy a apoyar. Y ahí ganamos la elección. Estos se juntan ahora, lo que él cuenta. Porque ya no, no él, sino estos dos. Porque no se ven seguras, no se pueden juntar. Porque el plan económico de la Kunsa no tiene nada que ver con el plan económico de la Bullrich. Hay un tema central. Hay un tema central ahí. Yo puedo hacer una pregunta más, que siempre te voy a preguntar. Escucha. Y yo tengo una pregunta para vos. Contame, 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 cómo es ese lugar de poder. El lugar presidencial de poder. Te voy a contar una cosa. No debería romper el off, pero lo voy a romper. Me quedé hablando con la reta, me quedé hablando con la reta un ratito antes de entrar a la charla. Le digo, ¿cómo vas si te tocara? ¿Cómo vas a hacer con el tema de la desconexión con la realidad? Esto fuera de la charla. Sí, esto fuera de la charla. Le digo, ¿cómo vas a hacer con el tema de la desconexión de la realidad? Porque nosotros somos conocidos hace mucho tiempo. No dejamos de tener conexión con la realidad. Vas caminando, vas a comprar, recorrer, vas, te bajás, cargas, nafta. Pero los tipos, una vez que son presidentes, tienen desconexión con la realidad. No pueden, no sé si no pueden o no quieren. Y me mire y me dice, tengo que trabajar eso. No sé, va a ser difícil. Entiendo que va a ser difícil. ¿Te lo puedo preguntar a vos? Bájamelo a tierra como lo explicas. Escuchame, escuchá la pregunta. Conexión con la realidad del poder. Ya no de la realidad, del poder. ¿Cómo son los llamados del poder ahí? Cuando te llaman los chabones tipo Pablo Roca, todos esos muchachos que sí. Entendí todo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Donde Stalin, yo te voy a contar, donde Stalin y Roosevelt jugaron al billar, yo estuve. Así que si alguno sabe, en Nueva York, donde Stalin, en Nueva York, donde Stalin y Roosevelt, presidente norteamericano, jugaron al billar, yo estuve ahí. Y estuve en el Vaticano. Con lo cual, y estuve 45 minutos con su santidad, y no me falta nada. O sea, que estuve donde tuve que estar. Ahora, ¿cómo eran los domingos a la mañana en mi casa? Y con esto te cuento una anécdota y te respondo. Entonces, la tradición, con mi segunda mujer, el segundo tiempo, es, los sábados a la noche se come de verdad. Durante la semana, laburamos todo lo que es. Los sábados a la noche, hay una comida de verdad. ¿Cocinas? Cocina ella, porque cocina mucho mejor que yo. Ahora, deja todo, tengo dos bachas, en ángulo, las dos bachas repletas. Cosa sucia, el juego es que yo el domingo, ella prepara el desayuno, yo lavo los platos. Bien. Muy bien. Y lavo una hora y media, porque ensucia todo. Muy bien. ¿Cómo era ese domingo? Contámelo. Van der Kooi, explicando que Moreno, el hombre más importante de la Argentina, y Moreno lavando los platos. Porque es la tradición, que viene del Imperio Romano. Los generales romanos, cuando venían de la victoria, no podían entrar con su ejército a Roma, pero le hacían el trayecto final. ¿Vas a tirar la del esclavo? Claro, claro. ¿Recuerda que eres mortal? Claro. ¿Y vos recordabas que eras mortal lavando plata? Pero claro, claro, porque el mundo es redondo. Pero una cosa era venir de la Galia, convertir contra Vercín. Bueno, es su propia guerra, dejalo. Vos me estabas contando a mí, mi poder. No, yo quiero saber cómo era la relación con el poder, hermano, de, cuando te llamaba un poderoso, y si te asustabas o no. Vamos a ver. Cuando te llamaba Techi. Cuando yo entraba, bueno, ahora era uriburo, no hay ningún problema. Cuando yo entraba en la reunión del trigo, estaba sentado Cargill, Bugibor, los siete todos, las siete hermanas del mundo. Malo Panadero, Maceto, Maceto. En la otra, yo, la silla reservada mía era la cabecera. En la otra punta, se sentaba, Gea, que es un señor radical, lo más parecido a Roberto Aleman, que vive en Rojas y es un semillero, un tipo bárbaro. Yo lo sentaba ahí porque era un, y digo, vos te parecías a Roberto Aleman. Y tipo, y por la tipología, les caía bien a los demás. Al parecer Roberto Aleman. Y todo lo demás era los panaderos. Te armonizaba, te armonizaba. No, 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 no. Un día me llama Cristina y me dice, ¿es verdad que cuando hace las reuniones del trigo se tienen que parar? Si no, usted no se sienta. Lógico, le digo. Cuando yo entraba a la reunión, ya estaban todos, se paraban todos. Cargill, techi, todo. Es el tiempo más importante del mundo. Pará, se paraban. Y entonces, yo me sentaba, se sentaba. Y entonces, no es al Gil de Moreno que se paran, ¿eh? Es porque entró el Estado argentino. Por eso, por eso cuando vos decís, por eso vos decís, no, mire. Y si fuese el Estado, ¿por qué no se paran con Tombolini? No, no se se van a parar. No, no se se van a parar. ¿Y Tombolini los separan con Tombolini? El director, el director. ¿Sabés qué pasa? Yo cuando salí a Cristina, o entraba de cualquier, yo me paraba. Y un día me dijo también, pero pare de jugar al Granadero. Le digo, no, esa es la investidura. Porque la realidad, es que vos tenés que poner el principio de autoridad, por eso lo del arma es una estupidez. Porque si 500 tipos se paran, porque entra, o vos te pensás que cuando entra el juez en un tribunal que hasta el reo se para, es joda. Cuando, vos lo ves en la película, entra el juez al tribunal, se paran. Cuando el norteamericano dice, el señor presidente de los Estados Unidos hace su irrupción al semiciclo, y golpea, como si fueran los ingleses. Entra el presidente caminando, y todo se para. La pregunta es, subime el precio de la harina, Moreno, estamos mal. Eso va al final. Eso va al final, por eso. Esto, esa es la pregunta que vos hiciste, y queda para el final. Yo la empiezo a contar, porque acá en la rural, yo dije, cuando presenté mi libro, en el Salón Martínez de Hoz, le dije, en el año 17, paren a este, en mi libro, la defensa del mundo, paren a este loco, estaba Macri, porque la deuda que hizo un oligarca, la van a pagar los oligarcas. Se vino abajo. Claro, ahí se, acá fue, acá, en la feria del libro, del año 17. La deuda que hace un oligarca, la paga un oligarca, la su oligarca. Entonces tenemos que empezar a explicar quién va a pagar la deuda externa. Ahora, después que explicamos cómo se paga la deuda externa, seguimos cómo se industrializa el país. Y de paso, porque no podés industrializar el país si no bajás. No me estás contestando. Quiero saber el final, el llamado del poder para pedirte algo, lo que sea, subime el precio del trigo, liberame carne. No, querido, porque era al revés, lo que pasa es que llegaste, ¿Quién te llama? Llegaste tarde a esto. No venías escuchando el programa, Alejandro. Así, yo te ponía la pauta de aumento. Ese es el problema, cuando ella me dice, claro, masivo, selectivo y premio. Entonces la pauta estaba definida. A principio de año, vos ponías la música. El problema es si una vez que ponés la música, aprenden a bailar. En este programa, vos pusiste la música. Yo vengo y bailo. Más o menos. No, no. Más o menos. ¿Hay alguna pregunta arreglada? No, no. ¿Cómo va a arreglar? Entonces vos pusiste la música. Ok, puse la música. Bueno, yo vengo y bailo. Ahora, obviamente que hay momentos en que te llevan y hay momentos en que vos llevas. Bueno, a veces... Vos sos más de llevar, ¿no? Bueno, a mí me... Cuesta llevar. Es de la vieja escuela. ¿Cómo resolvemos el tema de los precios? Primero tiene que estar el tema del abastecimiento. Si no resuelven el abastecimiento... Y lo digo de verdad, ¿eh? Si no resuelve el abastecimiento, todo lo que pensamos que son problemas ahora, dejan de saldos. Sí, chicos, yo me... Esperá, yo sé, yo sé, yo sé. Tiene que volver Fanta. Tenés también la presentación de... Estás en la presentación del Biff. No, lo hice recién a Biff y voy a la cena final. ¿Otra vez volvés para... Sí, para Madre. No, yo no sé. Tiene el auto Leo y todo. Ah, Leo. ¿Dónde está Leo que no me vino? ¿Por qué no me dio un beso? Mirá. Venía, dame un beso. Dame un beso. Escúchame. ¿Cuándo volvés a la tele? Fanta, todos te quieren ver. Todos te extrañamos en la tele. Te seguimos en Návra, pero queremos saber... Hola, Leito, me tenés abandonada vos. No, no. Sí, no íbamos a ir a comer. Oalo, escúchame. ¿Cuándo volvés a la tele? Lo que pasa, Romy, es que... No querés saber más nada de la tele. Estás contento de la tele. No, no, tengo ganas de hacer tele. Claro que tengo ganas de hacer tele porque soy de tele, me encanta, es mi mundo. Pero... ¿Cómo hago yo hacer algo que a mis 51 años la felicidad me pasa por otro lado? Con los parámetros que tiene la tele que si no me dice... Tres puntos, un fracaso. La falacia más grande de la historia televisiva es Ibope. Te viene Ibope y te dice hoy me diste 15, hoy me diste 3, hoy me diste 1. Y yo lo entrevisté a Jorge Alemán, que es psicoanalista alacañano, y me vieron 8 personas. Con que avise una, ya se generaba lo que es el fenómeno de la comunicación. Si no había nadie, era difícil porque no había comunicación. Eran él y yo. Pero había más de una. Entonces se logró. ¿Cómo yo voy a hacer algo? No te digo que quiero ir a la tele, a ser psicoanalistas. Pero tampoco quiero llegar a la tele a que vengan los falaces de Ibope, que es una clepsidra, midiendo, ¿viste? Las clepsidras que medían con el sol o el agua la hora, a determinar qué es bueno y qué es malo. Yo te digo lo que tengo ganas de hacer. Si vos me conseguís eso, yo voy a la tele. A ver. Yo tengo ganas de hacer una tertulia, tipo charla, conversación, cena o merienda, o a la noche mejor. Una vez a la semana donde nos encontraríamos, donde pasó lo que pasó recién. Donde está Guillermo, donde están ustedes, donde podemos conversar, donde puede haber un médico, puede haber un ex soldado de Malvinas, puede haber un escritor, puede haber un jugador de fútbol, y donde no vamos a hablar solamente de lo que pasó en la semana. De pronto hablamos el tópico de, no sé, después de separarte, cuánto tiempo, no sé, X. Bueno, eso no está en la tele, Romy, me han ofrecido cosas en la tele que no van con lo que tengo ganas de hacer. Ojalá fuera la tele y volviera a la tele. Ojalá volviera a la tele. Pero, ¿y dónde está la oferta y cómo hacen a darme algo que yo quiero hacer y no está? Hacelo por Twitch, dale. Lo hago por eso, lo hago en Eura. Lo hacen en Eura. Pero te bancarías a hacer un buen programa y no medir, porque yo les contaba a los chicos que no medirse un IGOP. Es que no, 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 no. El programa tenés ganas, que te gusta, pero no estar pendiente, en un momento dejaste estar pendiente del rating, yo te he visto. Contaba de mal humor haciendo un buen programa y de, no, digamos, de muy mal humor aún midiendo mucho porque no te gustaba lo que habías hecho y haciendo buenos números estabas caliente porque el programa había sido feo. Es que no puedo de ninguna manera creer en una medidora falaz. Moreno es un hombre que viaja por toda Argentina. Yo vengo de San Vicente, Santa Fe, al lado está Las Rosas, San Martín de la Secova, Sastre, María Juana, Clusella. Los de Ibope no fueron, pero ni siquiera tirás un pedo a Clusella. Entonces, ¿cómo yo puedo generar o creer en una medidora que tiene 800 cajas que, miren, todos ustedes conocen hasta los nombres de los secretarios de los secretarios de Comodoro Pi, por ejemplo, ¿no? Recontra privado. ¿Conocen algún nombre y apellido que tenga medidor en la casa? Porque no debe ni haber. No, no sé, el people meter ahí. No debe ni haber, Romy, te lo ponen a dedo, entonces te quieren subir, te quieren bajar. La grieta en Argentina es de Ibope. Es una teoría que yo voy a escribir en algún momento. La grieta en Argentina. Mirá, fui el otro día a echarle esto al aire con Miguel. Bueno, ¿sabes lo que hizo? Me encontré y no voy a decir los nombres porque no los quiero quemar. Me encontré con tres colegas allá en la calle de la tele abierta. Tres colegas, dos muy picantes de muchos años y muy exitosos. Uno me dijo, ay, las ganas que tengo de decir lo que dijiste vos de esto de Ibope, no lo soporto más. Me angustian, se me angustian los productores, me echaron a una productora de acá, quedaron sin laburo. Eso es Ibope. Eso es Ibope, es el mal mayor de la televisión argentina. Ahora, sigan jugando cuando te medís 12, poner, gracias por la confianza, 12 puntos. Siguen titulando o siguen tuiteando falacias y mentiras que nos va a echar a todo de la tele abierta. Yo me fui a la tele abierta entre otras cosas porque no soportaba más que venga una empresa falaz a decirme que mido tres puntos, dos puntos, cuando es mentira lo que mido. Dejame irme a YouTube si tengo 30, sé que son 30, si tengo 200, sé que dan 200 y quiero decir lo que tengo ganas de decir. Entonces, conseguimos un lugar en la tele abierta, vos tenés contactos. Abrime la puerta en Canal 9, llamá a Canal 9 a ver si me dan un programa así y no me importa, lo único les pido, no me caigan el otro día con la planilla de Ibope porque la uso para prender un asado el domingo. Si el programa va el sábado y me llegás a las 10 de la mañana con la planilla de Ibope, el asado del domingo lo prendo con la planilla de Ibope. Hago el bollito, le tiro un poquito de kerosene y mientras voy salando las entrañas prendo con la planilla porque no creo más. Y mirá que tengo 51 años y voy a volver a la tele abierta, tarde o temprano, el año que viene, el mes que viene, etcétera, y va a venir Ibope. No sabés quién, ¿quién es el CEO de Ibope? ¿Quién no sabés quién es, Romy? Porque les gusta estar detrás, les gusta estar en la sombra, pongan el nombre de apellido, muestren la foto, saquen al aire quién es ese tipo, dónde vive, qué empresa es, cómo mide. Es un curro, Romy, es un curro. Es un curro que hace mal a la televisión, de verdad, hace mal a la radio, hace mal a, deja a la gente sin trabajo, Romy, no es joda. Deja a la gente sin trabajo, es una persecución permanente de algo que además no es. Porque si vos me decís que en YouTube yo mido mal y la gente no viene a buscarme, Moreno tiene todo el derecho de decirme yo no voy a pautar una pauta publicitaria en Confandino porque no lo ve nadie. Pero si la echan a ella o te levantan tu programa porque Ibope dice que mediste menos que Radio Parabachasca o Radio General Alvear X, no sé, estoy tirando nombres, es injusto. Entonces, si vamos a medir, midamos bien. Por eso no me fui de la televiata. O sea, por ahora te pueden seguir en Neura. Sí, estoy feliz en Neura, Neura es Neura Media, lo pueden buscar en YouTube, es Radio 89.7, tengo Twitch ahí y hago lo que tengo ganas. Yo soy millonario en vida, pobre en ahorros y cierro con esto. Semana que viene me salió un evento, la semana que viene no es la otra. Me voy a Panamá a entrevistar a mano de Piedra Durán. Me voy, el evento es el martes. Le pedí a la gente que me consigan a bien el sábado. Llego el domingo de la mañana en Panamá, voy a conocer Panamá que no conozco como mi señora, lo entrevisto a mano de Piedra el martes, el miércoles me voy a la playa a Boca de Toro, vuelvo el otro martes. Lo que me dan en el evento me lo gasto en esos días de vacaciones. Yo prefiero tener una vida de primera y una muerte de segunda. Mi viejo tuvo una vida de primera y una muerte de segunda y todos los gringos de mi pueblo tenían una vida de segunda y una muerte de primera. Andado los mausoleos que hay en mi pueblo. Basta, Romí. Hay una carrera, una zanahoria metafísica que no existe. Abandoná esa carrera porque te va a hacer mal, te vas a angustiar. Permanentemente vivís en falta. No te buscaría si no te hubiera encontrado ya. Acordate esa frase. Buscás permanentemente cosas que encontrás y cuando las encontrás las ponés dentro de tu cabeza y te olvidás que las encontraste. Te va bien, tenés éxito, tenés relevancia, la gente está llena de acá, gente escuchándote. dejá de perseguir zanahorias de Ibope que te ponen porque te engañan. Vivís en una Matrix. Tomate la pastilla que te tenés que tomar para darte cuenta y despertá de la Matrix mentirosa de la televisión abierta en sus mediciones. Cuando despiertes y tengas esa nirvana, vas a vivir más feliz. Te amo, Fanta. Te extraño. Al final es más fácil que se haga periodista que se vuelve a la Amchangu. Tiro todo. Anda, conseguimos un micrófono. Chao, Fanta. Chao, chao. ¿Cuándo nos ven? Bueno, no sé. ¿Podemos arreglar? Del otro lado, Fanta. No puede ser tan difícil. Moreno, tenés dos minutos para despedirte de toda esta gente que está esperando la frutilla del postre y quiere saber qué vas a hacer si sos presidente bueno, vos sos candidato no precandidato. No, está bien. Es una posibilidad de verdad vos estás jugando a esto para incomodar a la casta también, Porque estás, no. Un minuto tiene, un minuto porque dicen lo van a echar al productor no queremos que pase eso. ¿No querés que hable de la rural entonces? ¿Querés que me vaya sin hablar de la rural? ¿Tuviste dos horas? Bueno, vení mañana. Mañana ¿qué tenés que hacer? De seis y media a ocho más o menos. No, tenemos tantas cosas. Dale. Mirá, lo primero lo primero que tenemos que resolver es quién va a pagar la deuda. Hay que renegociar este acuerdo mal hecho, está técnicamente mal hecho. Si el acuerdo que firmaste, este contrato de mutuo que firmaste con el Fondo Monetario se cumple, va a ser una hiperrecesión. Y si no se cumple, va a ser una hiperinflación. No lo digo ahora, lo dije el día que lo firmaron. Está mal hecho, este chico no sabía, hizo las cosas mal. ¿Cómo renegociás con el Fondo Monetario? Es muy fácil, tienen que poner plata arriba de la mesa, entre ocho mil y diez mil millones de dólares por año. ¿De dónde sale esa plata? Cuando vos le preguntás a Patricia Bullrich, dice del ahorro de los argentinos. Cuando le preguntás a Esper, dice voy a echar tres millones de empleados públicos, en ese ahorro voy a pagar. Le preguntás al Partido Obrero, te dice no voy a pagar la deuda. Cuando le preguntás a Moreno, te dice muy sencillo, hay que poner una ley de arrendamiento en la zona núcleo de la pampa húmeda, con eso vamos a bajar el costo del costo que tienen los productores que es el costo del alquiler. Vos le bajás el costo del alquiler al productor y podés subir las retenciones, poner las retenciones donde tienen que estar, porque ya no las paga el productor, porque vos le bajaste los costos. Eso te da entre ocho mil y diez mil millones de dólares plus. Eso van a un fideicomiso administrado por la sociedad rural, no tengo inconveniente, porque son los propietarios de la tierra, los grandes terratenientes se nuclean en la sociedad rural. De asignación específica, cada vez que pagás la deuda al fondo o a los inversores extranjeros le pones un bono a 25 años tasa de interés internacional comercializable en el mercado secundario. Le estamos dando la oportunidad a los peronistas que la sociedad rural dejen de ser oligarcas, que son ese grupo pequeño que gobierna mirándose el ombligo, quieren ser aristócratas que lo sean. ¿Cuál es la diferencia? Que es un grupo pequeño pero que piensa en el bien común. Cuando vos ponés la plata arriba de la mesa y resolviste el tema de dónde sale para pagar la deuda, también con las retenciones bajás el precio de la comida. Al revés de lo que hizo Macri, al sacar las retenciones subiste el precio del trigo, del maíz, de la carne. Quedó clarísimo. Moreno, mirá, mirá aquí lo contento que lo voy a poner, le voy a mostrar una foto de mi abuelo con Eva y así se va contento por lo menos, ¿no? ¿Sabés que lo que te termina? Sí, muy linda. ¿Sabés cómo termina? No te conmueve nada. No lo conmueve nada. Para buscar una con el general. ¿Sabés cómo termina esto antes que lo de la rural nos apague en la luz? Dale, ¿cómo? Que cuando vos bajás cuando vos bajás el precio de la comida ¿Esta te conmueve? Para que no estoy hablando para ello. Cuando bajás el precio de la comida te empieza a sobrar plata. Cuando te empieza a sobrar plata tenés dos opciones, se lo gastás en bienes extranjeros importados o lo hacés con bienes propios. Cuando lo hacés con bienes propios estás en condiciones de reindustrializar la Argentina. Para reindustrializar la Argentina también le tenés que bajar el costo a la industria. ¿Cuál es el costo de la industria? La energía. Cuando Moreno estaba en la Secretaría de Comercio el barril déjalo el barril de petróleo ¿sabés cuánto estaba? 35 dólares. Con 35 dólares el litro de gas hoy puede estar a 60 centavos de litro. El litro. No es necesario que esté a 2 dólares. Esto está mal. Haciendo costos se resuelve todo esto. Finalmente vamos a vivir en una patria peronista. Cuando la patria sea peronista nos queda peronizar el mundo. Aplauso para Guillermo Moreno que estuvo con nosotros. Le pido mil disculpas a Fernando Carnota. Ya viene el programa me deja principios y valores. Muchísimas gracias Guillermo. Gracias. Nos volvemos a encontrar mañana de 6 a 8 por donde en este programa se llama No dejen para mañana.